La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para ganar a los niños hay que volverse como niños Es la frase que encierra una gran verdad Y es lo que han tenido que hacer estos grandes artistas de la risa Los niños ríen de sus ocurrencias Pues más de uno ha olvidado su condición Y se ha sumergido en el mundo de la fantasía Ha cambiado la vida de los niños Como de los que vinieron pensando dar lo mejor de sí A esta multitud de pequeños Me ha impactado bastante la necesidad que tiene este país Hay muchos niños con necesidad de hambre, de medicina, de sanidad El impacto fue que me emocioné tanto que tuve que llorar Lloré mucho Ese fue lo primero Luego me fui endureciendo un poco Y ya fui aceptando las cosas más o menos Porque yo sabía a donde venía Venía informada Están siendo favorecidas con la alimentación gratuita Como es el caso de Doña María La cual vive en una casa construida precariamente Vive con su esposo e hijos En un lugar que pertenece al gobierno Por ser área verde No tiene ninguna opción de que algún día Esta casa llegue a ser suya Yo antes lavaba ropa Ahorita ahora porque yo tengo a mi bebé chico No puedo salir a lavar ropa Porque no hay caso de dejar igual mi cuarto Porque ya me robaron mi garrafa Su esposo busca el sustento vendiendo helados Pero no siempre puede cumplir con su trabajo Pues las inclemencias del tiempo no le ayudan Mi esposo vende heladitos No es tan fijo su trabajo Cuando está buen tiempo va a vender Y cuando está mal el tiempo aquí se está todo el día Doña María tiene cinco hijos De los cuales tres están en la escuela Los otros acompañan a su madre Ellos se distraen jugando con sus mejores amigos Los perros Que ya son parte de la familia En estos lugares No ha llegado al saneamiento básico Es por eso que es normal ver Que bien funcionan las letrinas improvisadas Como en estos lugares no hay agua potable A pocos metros de la letrina tenemos unas norias Donde se abastecen de agua Esta agua también es utilizada para lavar la ropa La necesidad es mucha Lo que se busca es que estos niños puedan vivir dignamente Esperando que estos niños puedan ser liberados De la esclavitud de la miseria En este viaje se pudo lograr la intervención de gente dispuesta Como médicos También se hizo desparasitación Y al final se concluyó con el corte de pelo Recortando a más de 100 niños En este proyecto comprometieron su participación Entidades religiosas y de gobierno Cada uno aportando su granito de arena Se espera que esto crezca en los próximos años Y que la obra sea completa Bueno, facilidades hay de todo tipo Primeramente necesitaríamos un lugar Donde poder atender a todos estos chicos De una forma mejor Estamos en el patio particular de una casa Necesitaríamos un lugar, un espacio físico Donde poder atenderlos, bañarlos, ministrarles Pero también necesitamos recursos Esto implica mucho esfuerzo económico Y necesitaríamos personas que se involucraran en este ministerio En este proyecto Y apadrinando niños De todo tipo La ayuda y la necesidad es tremenda Usted puede ser parte de esta visión Para cambiar vidas Su aporte es necesario Su ayuda será oportuna Solo con apadrinar a uno de estos niños Ya está siendo de gran medida Escríbanos